O sea, oye, ¿cómo mi cámara vive? ¡Algo lindo, Luis! ¡Está bueno! Desde Gincancha te estoy mirando Todo lo que haces, soy ganchonito Tus procedimientos me están gustando Parece que cumples con nuestra promesa Parece que cumples con nuestra promesa ¡Ah! Ya sé, ¿dónde es ella? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, acá! ¡Polownese! ¡Polownese, Ancash, Corpanqui! Ahora sí comprendo que tú me quieres Ahora sí comprendo que tú me amas Porque cuando me voy sé que naciste Y cuando regreso como me lloro Un like para ti madre Ay, ay, ay Para las dos Ay, ay, ay Un seta O la unese, un cash O yo, una alarma Ahora sí comprendo que tú me quieres Ahora sí comprendo que tú me amas Porque cuando me voy te quedas triste Y cuando regreso como me lloro Y cuando regreso como me lloro No llora Lidia Porras Así es la vida Así es la vida Qué amor Qué bonito Lidia Porras Qué bonito tocas Tocas las mañanas Por mis maizales De seguro sabes de mi mala suerte Por eso me alegras Por tu dulce gato No, pero ya sabes de mi mala suerte Por eso me alegra No, pero ya te guardé el chito. Mañana, mañana, por la mañaniza, Pienso alejarme de este pueblo. Y si tú me quieres, cojo yo mismo, A la salidita me estaré esperando. Y si tú me quieres, cojo yo mismo, A la salidita me estaré esperando. Sai, sai, burrito gacho, Queda como mancarga, Guaxa la boquina casi, Voy a chica mancarga. Sai, sai, burrito gacho, Queda como mancarga, Guaxa la boquina casi, Cuya chica mancarga. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No y mi de perpanqui. Ay, ay, ay. Tu sesión, tu visión, cargarga. Ay, 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 ay. Gracias.